Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Frey Casilanco y hoy nos acompaña la profesora Nidia Sánchez. Ella es licenciada en lengua castellana y muy amablemente nos ha cedido su tiempo para contestar estas preguntas. Profesora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo estás, John Fede? Bien, bien, bien. Profesor, gracias por su tiempo. Gracias por acceder a contestar estas preguntas y pues profesora a lo que vinimos. Entonces, voy a estar haciéndole algunas preguntas, profe, para que usted nos comparta sus opiniones al respecto. En primer lugar, profe, ¿por qué escogió la docencia como carrera profesional? Bueno, ser docente es un privilegio y es un privilegio muy grande porque nosotros formamos sociedad. La docencia es una vocación donde se da la oportunidad para nosotros, a través del conocimiento, impartir valores, principios y modelar ese ser especial para una sociedad nueva. Ok. ¿Qué destrezas y habilidades considera usted, profesora, importantes para la labor docente? ¿Qué podemos esperar de un buen profesor? Bueno, un buen docente debe tener tres cualidades fundamentales. Entre ellas está primero la empatía, la relación con sus estudiantes de manera responsable, respetuosa, puntual. También el ser creativo, dinámico, cambiante, dispuesto al cambio y ser un buen comunicador porque de esa habilidad comunicativa se da la eficacia para que se interactúe y lleguen esos conocimientos a ser valiosos para el estudiante. Claro que sí. Profe, usted decía algo muy importante y hablaba de la empatía. Entonces, profe, ¿cómo es su vínculo con sus alumnos? ¿Y cómo construye usted ese vínculo? Bueno, el vínculo con mis estudiantes siempre es precisamente con la empatía, el respeto que ellos se merecen, tanto en mi profesión como hacia el conocimiento que ellos poseen también. Y debe estar centrado hacia el desarrollo integral de ese estudiante, de ese individuo, preparándolo para ese ámbito social cambiante y a través del aprendizaje. ¿Y es importante el sentido que tenga, el sentido de relación, de pertenencia que tenga el estudiante por lo que aprende? Claro que sí. O sea, es muy importante para el estudiante el trabajo en equipo, desarrollar ese trabajo en equipo, ese auto-evaluarse, mirar, poner en una escala sus conocimientos, su aprendizaje y la reflexión para resolver aquellos problemas que se le presentan en su entorno a diario. Bueno, profe, entonces teniendo en cuenta que es importante que tener un alumno motivado, que el alumno esté motivado y comprometido con su futuro, ¿qué aporta usted como docente para que él lo esté, para que su alumno esté motivado? Bueno, esa motivación para el estudiante debe ser de manera positiva, para que haya ese desarrollo de esa personalidad y que contribuya, pues obviamente a que desarrolle y amplíe esas capacidades y habilidades que se le han dado, mostrando siempre un interés constante por el conocimiento. Ok. Profesora, ¿considera usted que la educación requiere de una idea que permita preparar a los estudiantes para dar respuesta a lo que plantea la sociedad? O sea, ¿es la sociedad la que determina cómo es la educación? Pues, o sea, nuestra labor docente debe ser preparar al estudiante para dar respuesta a esos dilemas planteados por nuestra sociedad actual, pues en su formación integral es la que le permite hacer parte de la solución a esos problemas reales que vivimos constantemente. Ok. ¿Y cree usted necesario tener en cuenta el contexto en el que viven los alumnos a la hora de una planeación curricular? Claro. O sea, dentro de nuestras planeaciones debemos tener en cuenta ese contexto de hogar, ese contexto familiar que tiene el estudiante porque son sus conocimientos previos. Y de ellos partimos para decantar esas nuevas habilidades y retroalimentar ese conocimiento en el ámbito escolar. Ah, ok. Pues ahora hablemos un poquito de didáctica, que es el curso para el cual estamos haciendo esa entrevista. Profesor, ¿qué entiende por didáctica? ¿Qué podemos decir que es didáctica? Bueno, la didáctica son esas estrategias que tú adquieres como docente en medio de este campo para que mejoren los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, involucrando obviamente esas nuevas tecnologías que son herramientas fundamentales que están perfiladas para este fin de la educación. Ah, ok. Precisamente, profesora, ¿qué tan importante es el uso de varias metodologías de enseñanza y aprendizaje para la construcción del conocimiento? En esta variedad de metodologías de enseñanza que se aplican dentro del aula, pues realmente se da el aumento de esa motivación en el estudiante. Y eso ayuda a que ellos mejoren sus competencias académicas, escolares, y que el estudiante puntualice, sepa exactamente qué aprende, cómo lo aprende, cuándo lo aprende y para qué lo aprende y cómo puede utilizarlo en un momento determinado. ¿Considera importante realizar un análisis previo a esos estudiantes para la aplicación de una estrategia de enseñanza y aprendizaje basada en el uso de elementos didácticos? Bueno, para poder utilizar esos elementos didácticos y en cualquier proceso que se haga de manera, en la parte educacional, siempre se hace una evaluación diagnóstica, que es la que se aplica a los estudiantes para verificar realmente ese proceso que llevan cada uno de ellos. Y también, pues, para saber cuál es el proceso a seguir en ese acompañamiento que hace el docente. Así se van a mejorar las habilidades cognitivas, afectivas, motoras que cada uno de ellos tiene, cuando puedan tener a mano esos recursos didácticos que se les ofrece. Claro, profe. O sea, teniendo en cuenta que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, ¿no? Profe, para usted, ¿el uso de las TICS ayuda en la aplicación de la didáctica? O sea, ¿beneficia al estudiante? Pues, hoy en día, pues, las TICS son fundamentales en la educación. Son una clave y una herramienta importante, ya que vivimos en la era del desarrollo tecnológico. Y estos estudiantes que hoy tenemos a nuestro cargo son estudiantes permeados por esa tecnología. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se rompa esa barrera entre la educación tradicional y se dé los procesos de construcción de conocimiento a través de esa tecnología. Ok, profe. ¿Cómo evaluaría usted si el uso de elementos didácticos es o no de gran aporte en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes? ¿Cómo se hace esa evaluación de los materiales didácticos y de los elementos didácticos? Bueno, la manera de evaluar ha cambiado bastante. Y hoy en día ya no solo se evalúan algunos puntos, sino realmente se evalúan puntos fundamentales como lo son las fortalezas del estudiante, los talentos, esas cualidades que posee y esas habilidades. No solo de manera individual, sino también su relación grupal. Así, se busca que el estudiante desarrolle un pensamiento crítico y analítico frente al contexto que constantemente debe enfrentar. Profe, ¿por qué es fundamental innovar en el proceso de enseñanza? Bueno, la palabra innovación es muy significativa para uno como docente, ya que ella permite la transformación de la mente y la recreación de ese aprendizaje. Este aprendizaje produce cambios, ¿dónde? En el lenguaje, ¿sí? En la comunicación del estudiante y obviamente en la interacción con el otro y con el contexto que lo rodea. Profesor, ¿y de cuáles herramientas innovadoras hace uso para el proceso didáctico que ustedes empeñan con sus alumnos? Bueno, las herramientas son muchas. Hoy en día tenemos herramientas que nos permiten nuestro que de ser docente hacerlo un poco más fácil, más cercano al estudiante y nos permite sobre todo orientar ese aprendizaje hacia lo autónomo, que el estudiante sea autónomo. Entonces, ¿qué hacen las TICs? Por lo menos en este caso, ellas lo que hacen es que el estudiante en esta educación virtual actual, le permitan desarrollarse desde dónde, desde procesos complejos como el hecho de que es esa herramienta como el celular y procesos más grandes como lo es el uso correcto de una app, como el WhatsApp en este caso. Ok. Y por último, profesora, ¿puede darnos un ejemplo de cómo la didáctica aporta para que sus clases sean innovadoras? Bueno, debido a la contingencia sanitaria que tuvimos desde el año pasado, sí, este año todavía, nos ha tocado permearnos de esa tecnología nueva, ¿no? Y viendo ese bagaje, ese gran maquinaria en TICs que hay, nos permite retroalimentar ese aprendizaje del estudiante, como en un trabajo académico que le permita facilitar al estudiante ese autoaprendizaje, adquirir nuevos conocimientos desde el uso de elementos tecnológicos, por lo menos utilizar el Zoom, el Meet, plataformas que le permiten interactuar no solamente con el docente, sino también con sus compañeros. Ok, profe, eso ha sido todo. Gracias por haber aceptado esta entrevista, gracias por su tiempo, y un corte saludo a todos los que vean este video, y hasta la próxima, profe, gracias, y nos estamos viendo. Muchas gracias a ti, Freddy. Bueno, te agradezco mucho, y espero que haya servido para tu trabajo. Bueno, ok, hasta la próxima.